El alcalde distrital siempre nos ha dado la mano para la zona, digamos, de la frontera amazónica. Y a mí me ha admirado, no solamente de que él nos ha dado la maquinaria, sino que también nos ha fortalecido a nosotros cuando metió la mano, comenzó a apoyarnos en el trabajo. Y eso vale bastante. No solamente, es decir, que un policía, un representante, un señor alcalde que diga, acá está la maquinaria, haga lo que usted desea. Él, a metir la mano, hagamos, dándonos la muestra, digamos, de que así nos ha levantado la moral a este sitio. Y gracias a él, una parte del buen trecho que se ha hecho en la carretera, que gracias a la buena voluntad que todos los, digamos, documentos que se han presentado, nunca ha sido rechazado. Quien sabe, ha sido demorado, pero no ha sido olvidado. Y de eso yo solamente le agradezco. Y por otra parte, le voy a dar también otra chambita más. Queremos una ampliación, porque nosotros, el que habla, no quiere quedarse porque llegó hasta Sucheca, sino que nosotros trabajamos mano a mano dándonos la mano ante todos, porque tenemos que luchar por el bien de todos. Entonces, señor ingeniero, su venida acá a Centro Poblado, al cacerío de César Vallejo, ha sido muy importante, muy necesario, para poder, digamos, entablar, en cuanto a las conversaciones, que cada uno tiene nuestras inquietudes. De mi parte, le agradezco y deseo siempre su buen éxito y su digno trabajo que está realizando.